Sí, no, estamos muy contentos de estar aquí, la verdad, no es fácil, no es fácil, siempre que me invita el pastor a predicar, a dar una palabra, pues es una lucha, es una lucha en todos los sentidos y bueno, pues me puse en manos del Señor, me dio una palabra y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene destinado el día de hoy para nosotros. Y lo hacemos, pues para honrar al Señor, para la gloria de Él y antes de empezar, pues vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Él para que sea Él que tome control y que nos hable esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, a través de mí el que hable esta palabra a tu iglesia, Señor, y que sea de gran bendición, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Y bueno, pues se nos acaba un año más, ¿verdad?, como decíamos hace rato y este tiempo o estos tiempos, siempre no sé por qué pasa a final de año, siempre como que son tiempos de reflexión, qué fue lo que pasó el año pasado, qué fueron las cosas buenas, las cosas que no fueron tan buenas y cómo vamos a empezar este año que viene, ¿no? Siempre vienen nuevos propósitos y siempre traemos cosas en la cabeza con esos nuevos propósitos, pero ahora que fue el tiempo de pandemia, pasamos un tiempo muy complicado, muy difícil, y luego este año que pasó pasado también, bueno, por lo menos a mí se me hizo súper rápido, apenas estaba empezando, ya estamos a diciembre, ya se va a acabar el año, ya estamos a 26, ya se nos fue el año. Y bueno, me ponía yo a reflexionar y quiero hacer una reflexión aquí con ustedes. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos nuestro entorno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos gusta hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van estas nuevas tendencias, nuevas filosofías, estas nuevas cosas que nos van atrapando? Todas estas corrientes ideológicas que nos afectan o que nos impactan en nuestra vida. ¿Y por qué me hacía yo esta pregunta? Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor viene y nos impacta en nuestra vida y cambia o va cambiando nuestra forma de pensar. Y a veces cuando vamos cambiando nuestra forma de pensar, empieza a cambiar también nuestra forma de actuar. Empezamos a ser diferentes. Y vamos al libro de Santiago 4.4 y vamos a leer este versículo y de ahí vamos a partir y vamos a desarrollar el tema del día de hoy. Y la carta de Santiago, se le atribuye esta carta al hermano carnal de Jesús, a Jacobo o Santiago. Algunos eruditos de la ley se le atribuyen a él. Él fue, después de que Jesús ascendió, fue un pilar en conjunto con Pedro y con Juan de la iglesia primitiva. Ellos compartían a los judíos. Y precisamente esta carta no está dirigida a una iglesia en particular. Esta carta está dirigida a la iglesia que estaba en dispersión. A todos esos judíos convertidos que estaban en la dispersión. Y vamos a leer aquí en Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras. Quiero destacar que él está hablando a la iglesia. Y esta carta, pues también es para nosotros como iglesia. Y es una advertencia. No quiero hacer una palabra de juicio, ni mucho menos, no se trata de eso. De hecho, pues el Señor me habló a mí primero, para poder hablar a la iglesia. Entonces yo me pongo en primer lugar. Pero es una, más bien es una palabra de exhortación para nosotros. Y que cada uno de nosotros analicemos. No nos analicemos. Pero vamos a seguir con el tema y vamos desarrollándolo. Dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa carta se las estaba escribiendo porque ellos, al llegar a Cristo, Cristo les da una libertad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos libera, dice la palabra. Y entonces esa libertad que el Señor les estaba dando a ellos como judíos, que tenían que, que traían la ley detrás de ellos, de que tenían que cumplir todas las obligaciones de la ley, los libera. Pero entonces esta libertad la estaban usando y se estaba convirtiendo en libertinaje. Por eso les llama almas adúlteras. Este adulterio, que podemos compararlo como la relación entre parejas, cuando hay un adulterio, cuando una persona engaña a su pareja. Este adulterio del cual está hablando la palabra aquí, Santiago, está hablando aquí, es un adulterio espiritual. Un alma adúltera es un alma infiel. ¿Cómo nos viene a pegar a nosotros también? Bien, fíjate cómo comienza, dice, no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios o contra Dios. A veces nos pasa que sí, sí tenemos a Dios en nuestra vida, sí el Señor ha llegado a nuestra vida, ha transformado nuestra vida y tenemos ese primer amor que le llamamos, ese impacto cuando viene el Señor a nuestra vida. Pero luego, conforme vamos pasando, o va pasando el tiempo, empezamos como que a acomodarnos en que el mundo trabaja de otra manera. Sí, Dios tiene sus mandamientos y todo eso, pero eso no jala acá en el mundo. Y a veces nos pasa, y me pongo en primer lugar, que empezamos a pisar esos terrenos que a Dios no le agradan. Y empezamos a adulterar con Dios. Y el Señor, Él compara nuestra relación con Él como de un matrimonio. Y Él demanda, demanda fidelidad a nosotros. Miren, vamos a Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Porque el Señor, ahorita cantábamos un canto, Él es celoso de mí. El Señor es celoso de nosotros. Él nos quiere para Él. A veces decimos, es que el Señor quiere tu corazón. ¿Verdad? A veces decimos, no, el Señor quiere tu corazón. Un corazón dispuesto a Él. El Señor quiere todo. Él quiere tu corazón, quiere tu mente, quiere tu cuerpo, quiere todo. Para servirle, para adorarle. En libertad, en esa libertad que Él nos ha dado, con esos límites que Él nos ha puesto. Pero es una libertad que Él nos da. Entonces, bueno, ahí en Deuteronomio ya lo tenemos. 6, 4 al 9. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí viene la palabra. Dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos dice esto? Todo. ¿Verdad? Todo nosotros. Todo lo que representamos como seres. Le amemos y le adoremos a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, porque es un mandato del Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, es bien importante. Es bien importante lo que te estoy diciendo y quiero que estés siempre contigo, encima de ti y que las repitas y que las compartas y que las estés meditando. Cuando Dios llega a nuestra vida nos pasan muchas cosas. Él nos limpia, nos perdona, nos salva, nos da vida eterna y Él demanda fidelidad de nosotros. Esta fidelidad, este adulterio, como les digo, es un adulterio espiritual, es un adulterio que tenemos con Él y es precisamente el estar fuera de sus mandamientos o el no hacer su voluntad, es ser infieles. En Jeremías 3.20 dice la palabra, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Fíjate cómo lo compara esa relación como de esposos. En la nueva traducción viviente, te lo voy a leer, nueva traducción viviente, Jeremías 3.20 dice, sin embargo me fuiste infiel, pueblo de Israel. ha sido como una esposa infiel que deja a su marido, yo el Señor he hablado. Y el problema, como veníamos platicando al principio, es que el mundo tiene mucho que ver porque nos coquetea, nos coquetea, todo el tiempo nos está coqueteando, todo el tiempo. Y aunque hay algunas cosas que de plano nos parecen que están mal, porque es decir, no, eso sí está mal, no, eso sí es malo. Hay otras que como que empiezan a ganar. Mira, cuando empezamos nosotros, cuando llegamos a la palabra de Dios, el Señor nos quita cosas de tajo. Pero luego poco a poco, conforme vamos avanzando, como que empezamos a voltear otra vez y decimos, pues no está, o sea, no era tan malo. Y luego hay esa presión social, hay esa presión social, hay esa presión también de nuestros amigos, de nuestra familia. ¿No te pasa a veces que te dicen, ay, eres un fanático, te estás fanatizando? O la otra palabra también que nos llega, te estás haciendo bien religioso, bien religioso que te estás haciendo. Y eso nos pega, o sea, nos mueve y luego poco no voltea uno a uno mismo y dice, a lo mejor sí es cierto, o sea, a lo mejor estoy exagerando, estaré exagerando y te mueve. Y te mueve, te mueve, cañón, como decimos. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Yo recibí al Señor en un junio, hace algunos años, hace algunos ayeres, y el Señor de rompe y rasga quitó muchas cosas, ordenó muchas cosas en mi vida y quitó muchas cosas. Yo iba los domingos a la iglesia, iba a estudios, el Señor empezaba a hablarme y el Señor me empezó a quitar cosas. Y una de las cosas que me quitó así de rompe y rasga fue el celebrar Halloween, porque fue en junio y luego para octubre ya el Señor ya me había hablado mucho de ese tema y ya me había quitado el tema del Halloween. Y entonces, pues, pues sabemos cuál es el trasfondo que tiene y pues porque voy a andar yo participando de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, te lo quita o me lo quitó así de tajo. Pero, conforme van pasando los años, como que empiezas tú y dices, a lo mejor no está tan mal, o sea, pues sí, 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 sí entiendo que no es correcto, pero, pero si te disfrazas de diablo, o de algo que sea, que tenga que ver con el mundo de las tinieblas, pero si te disfrazas de otra cosa y quiero que no me lo tomen a mal, no es juicio ni nada, es lo que me pasó a mí, es lo que me está pasando a mí. Y, y entonces, empiezas a ver y empiezas a decir, bueno, pues si nomás van a pedir dulces, qué de malo es eso, o sea, qué tiene que ver si no, no, no le veo, o sea, no le veo lo malo. Y empiezas empiezas a cambiar o empieza a cambiar tu manera de pensar y es bien peligroso. Y aparte, hay figuras públicas cristianas que no los juzgo porque ellos igual están luchando con esta presión social, que hay una presión social tremenda y de familia y de todo, pero que, pues son públicas. Entonces, tú las puedes ver en las redes sociales, de repente los ves que ellos participan de ciertas cosas y entonces tú lo ves y tú, mira, pues no es tan malo. O sea, si él participa de eso, pues entonces, y lo usamos como aval. Te estoy hablando de mí. ¿Verdad? Pues él, o sea, ya me está dando como una chancita. El Señor me está hablando por medio de él de que yo, ¿verdad? De que no tiene mucho que ver, ¿verdad? O no tiene malo. Y entonces empezamos nosotros a pisar esos terrenos y a empezar a estar en adulterio con el Señor. Pero Dios no es negociable o es blanco o es negro. O está bien o está mal. O sea, no puede estar medio bien o estar medio mal. Y es algo que el Señor me aclaró con esta palabra, ¿no? O sea, quítate de esas cosas. No andes pisando esos terrenos. Y el Señor es celoso. Hay una palabra porque el hecho de, yo decía, no es, o es negro o es blanco y se me vino la palabra de o es frío o es caliente. Y hay una palabra que a mí me encanta porque me ubica, me pone mis pies en la tierra y quiero que la busquemos. Está en Apocalipsis 3, 15 al 18. Me describe perfectamente y me ubica. Y es, vamos a leerla, está en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dice, yo conozco tus obras. Vamos a esperar a que lo pongan ahí. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahorita sí. Bueno, vamos a, ya la deben de tener ustedes ahí en sus Biblias. vamos a leerla. Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y aquí es donde me pega feo, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando algo no te cae bien o cuando algo te da asco. Y es bien, es una palabra muy dura, pero es una palabra siento yo que de exhortación. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y quisiera que esta palabra rico o enriquecido no la viéramos en una cuestión económica, sino en todos los sentidos. A veces nos sentimos que nomás nosotros que ya sabemos todo y que podemos tomar nuestras decisiones sin consultar al Señor. Dice, ya no te necesito, Señor, gracias. Ahora yo puedo tomar mis propias decisiones. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y no está hablando de dinero. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El mundo nos va cegando. Es bien peligroso. Nos coquetea y nos va cegando. Nos empieza a vender cosas, empieza a aprobar leyes que nos empezamos nosotros a acostumbrar a esas cosas que a Dios no le agradan y empezamos a pisar esos terrenos. y ahí estamos con un pie allá y con un pie acá y ahí estamos tibios, ahí andamos tibios. Y es importante lo que dice ahí en Corintios 10.12 dice, así que el que piense estar firme mire que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes en el Señor pero tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Vamos a 1 Juan 2.15 y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan aquí, dice, no améis al mundo y fíjate cómo habla del amor. Ahorita vamos a ver más adelante también lo que Jesús nos dice, el que me ama. Entonces dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. ¿Cómo ven? No ames al mundo. ¿Se acuerdan que el Señor dice, ustedes ya no son de este mundo? Ya no somos de este mundo pero vivimos en el mundo y luego decimos Señor llévanos ya pues ya no somos de este mundo y luego Jesús dice no, no, no Señor no te pido que los quites del mundo sino que los libres del mal. Tenemos un propósito aquí como iglesia como cuerpo de Cristo por eso estamos aquí pero tenemos que tener cuidado de no estarnos de no amar al mundo como dice aquí la palabra. Pero ¿qué es todo lo que hay en el mundo? Porque también a veces nos podemos confundir por ejemplo los deseos de la carne entonces a veces un deseo de la carne es la comida el comer entonces ¿es malo comer? Pues no, no es malo comer pero la gula o la glotonería pues es mala o por ejemplo la sexualidad tanto que hablamos siempre de esto porque decimos si la sexualidad el sexo es malo pues no, no es malo Dios lo creó pero lo creó para el matrimonio pero por ejemplo la fornicación es mala ahora date cuenta como el mundo usa lo que Dios te da pero lo distorsiona como todo lo va distorsionando los deseos de los ojos por ejemplo oye ay que padre carro yo lo quiero o sea es malo que yo haya visto un carro y que yo lo quiera o una casa o una mujer por ejemplo yo vi a mi mujer y pues yo dije yo la quiero ¿te acuerdas mi amor? pues yo la quiero pero por ejemplo oye si yo ya tengo mi mujer y veo otra mujer y digo yo la quiero pues no pues está mal no está mal como los que comimos ahora en diciembre sino está mal y la vanagloria de la vida el sentir que ya pues ya no necesito a nadie tiene que ver con nuestra jactancia con nuestra arrogancia con el orgullo con la soberbia cuando te crees autosuficiente cuando ya no cuando ya no sientes feo hacer algo malo ya ganó el diablo cuando haces algo malo y no y no sentiste y no te sentiste mal aguas que no te redargulle el espíritu que ya se te hace común ¿oíste? empezamos a pisar terrenos y hay que tener mucho mucho cuidado vamos a vamos a leer estos versículos porque el señor jesucristo es un ejemplo muy padre que viene ahí en la palabra que también fue tentado en todo esto y vamos a ver ahí está en Mateo 4 3 al 10 y también fue tentado en la carne en los ojos y en la vanagloria fue tentado de esta manera y vamos a ver en Mateo 4 del 3 al 10 porque aquí aparece ahorita estábamos hablando de que nosotros ahorita también voy a hablar de un versículo donde habla de nosotros de nuestra carne porque somos carne ¿verdad? recuerden que hay una lucha todo el tiempo hay una lucha en nuestros miembros como dice Pablo lo que quiero no hago y lo que no quiero hago miserable de mí ¿verdad? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? entonces hay un problema que hay dentro de mí pero aquí viene otro personaje que también lo conocemos y dice y vino el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también escrito está también no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios perdón punto otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorareis entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el Señor cuando fue al desierto que estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin probar alimento en ayuno se le presentó el tentador y empezó a tentarle y este es el enemigo que tenemos él está como león rugiente viendo a quien devorar cuando estés flaco cuando andes flaqueando ahí se te va a aparecer y te va a empezar a aventar dardos y te va a empezar a tentar y esto lo hace él desde el principio utiliza esta estrategia vez tras vez tras vez entonces como les decía tenemos dos enemigos el diablo que no descansa que está ahí y el otro con el que dormimos dormimos con el enemigo con nosotros mismos miren lo que dice ahí en santiago ahí mismo en la carta de santiago 1 del 13 al 15 mira lo que dice dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta nadie y aquí es donde viene una revelación sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte entonces viene de nuestros propios deseos de nuestras propias concupiscencias dice la palabra somos atraídos somos seducidos yo cuando estaba leyendo esta palabra decía bueno pues vámonos todos a la montaña vamos a separarnos allá vamos a exiliarnos para no poder o vamos a ponernos un antifaz o algo para no ver porque no no te das cuenta que todo lo que entra en nuestra mente viene por nuestros ojos o por nuestros oídos lo que oímos lo que vemos a veces no te pones a pensar y dices ¿para qué lo veía? si no lo hubiera visto no lo hubiera querido ¿a poco no? ahí vamos ahí estamos viendo la televisión y la televisión puro flachazo paz, 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 paz las redes sociales estás viendo las redes sociales y de repente pum te aparece algo que no quieres ver ¿por qué me lo presentas? y luego le echamos la culpa al diablo ah mendigo diablo me lo puso y si el diablo te avienta el anzuelo pero tú te ganchas o yo me gancho ese es el punto que no nos ganchemos estar alertas entonces ¿qué hacemos? ¿cómo le hacemos? porque el mundo el mundo así va a seguir el mundo así va a estar oye viene un año nuevo se va a poner peor ahí les va la noticia el próximo año va a ser peor no nos agüitemos pero va a haber cosas malas leyes que se están que se están poniendo en práctica ya o que se están autorizando y está bien mal el mundo está de cabeza decisiones que se están tomando y así va a seguir entonces ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿qué es lo que dice la palabra? y lo primero lo primero que tenemos que hacer que a lo mejor nos va a sonar obvio es nacer de nuevo lo primero es nacer de nuevo nosotros ya estamos aquí en la iglesia esta palabra es para la para la iglesia pero tenemos que saber que nuestro nuevo nacimiento nos da poder para vencer al mundo ese es el poder que tenemos nosotros que no lo tiene el mundo que Cristo en nosotros es esa esperanza que nosotros tenemos para vencer miren vamos a primera de Juan 5 del 1 al 5 primera de Juan 5 del 1 al 5 el nuevo el nuevo nacimiento lo que venía Nicodemo y le decía a Jesús oye explícame cómo es esto tienes que nacer de agua y del Espíritu le dice Jesús tienes que nacer del Espíritu Santo a ustedes les conviene que yo me vaya porque entonces vendrá sobre ustedes el Espíritu de verdad el Espíritu Santo que los llevará a mis palabras a lo que yo hablé es el que nos cuida es el que nos protege es el que nos reviste miren lo que dice ahí en primera de Juan 5 1 del 1 al 5 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él esta es una situación que a veces nos pasa porque a veces decimos yo si creo en Dios pero Jesús como que nos cuesta trabajo o si yo amo Jesús pero Dios Padre como que no y aquí si amas a uno amas al otro si tienes a uno tienes al otro dice el 2 en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos que ahorita vamos a hablar más adelantito de eso pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos y aquí viene el punto porque todo lo que es nacido de Dios que dice vence al mundo vence a todo eso a todas esas ideologías movimientos porque el Señor no está hablando del mundo físico el creó al mundo se acuerdan en Génesis cuando creó al mundo que dijo Dios y vio que era bueno pero las ideologías las maneras de pensar las maneras de ser esta esta manera en que nos está llevando el mundo el mundo intelectual el mundo de acción dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿cuál? nuestra fe ¿en qué? en Jesús no lo aclara y ese es el título del tema ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿cómo podemos vencer al mundo? estando con Cristo teniendo a Cristo en nuestra vida Él nos va a ayudar porque nosotros no lo hacemos fallamos y tenemos que estar pegados al Señor ahorita vamos a seguir leyendo con el no nacimiento nosotros pasamos de muerte a vida a ser de siervos del diablo a ser hijos de Dios estar en el mundo de las tinieblas o reino de las tinieblas al reino pasamos a estar en el reino de su amado Hijo ya no somos de este mundo y nuestra lucha no es carnal es espiritual que esa es otra cosa nosotros vemos las cosas carnales o ¿cómo se le puede decir? naturales ayúdenme es el problema lo vemos físico vamos el problema lo estamos viendo físico pero el problema más bien es espiritual lo que está detrás y tenemos que lucharlo espiritualmente y el Señor nos da armas para poderlo luchar espiritualmente vamos a nuevamente a Santiago 4 del 7 al 10 ya vamos a terminar no es cierto falta un chorro perdón me equivoqué pero pues es que así dice el pastor siempre dije yo pues para que no se pierda la costumbre vamos a terminar y se pasa una hora no te creas pastor entonces vamos a Santiago 4 del 7 al 10 y en Santiago 4 del 7 al 10 ahí nos da armas el Señor y nos dice cómo es que podemos vencer al mundo dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros acercados a Dios y él se acercará a vosotros pecadores o sea todos nosotros limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo los que somos tibios ¿verdad? purificad vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y él os exaltará lo primeritito después de haber aceptado a Cristo nuestra vida lo que nosotros tenemos que hacer es estar sometidos a Dios ¿qué es estar sometidos a Dios? es conocer su palabra y obedecerla lo que veíamos ahí en primera de Juan dice en primera de Juan se los voy a leer lo que dice guardamos dice cuando amamos a Dios en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y esta parte es una parte bien importante porque a veces conocemos la palabra pero no la hacemos no la guardamos no nos sometemos no estamos sometidos al Señor si conocemos la palabra pero no la hacemos nos engañamos a nosotros mismos dice ahí mismo en Santiago 1.22 en Mateo 7.24 dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca en nuestra vida nosotros vamos edificando nuestra vida nuestra casa pero el Señor dice cualquiera pues que oye mis palabras y las hace le compararé con un hombre prudente sabemos lo que nos habla del hombre imprudente del que no hace la palabra es oidor como dice la palabra oidor olvidadizo dice la palabra en Juan 14 23 al 27 ese si vamos a vamos a buscarlo y estamos hablando de estar sometidos a Dios de estar sometidos de hacer su voluntad de poner por obra su palabra obedecerla dice en Juan 14 23 al del 23 al 24 perdón dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió el que me ama no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios en él y lo dice Jesús si tú me amas guardas mi palabra y la haces y pues yo creo que todos los que estamos aquí amamos a Dios hay que procurar hay que luchar es una lucha hay que luchar para hacer la palabra del Señor vamos a al salmo 119 esta palabra es una palabra que está dirigida a los jóvenes y todos no lo sabemos dice con qué limpiará el joven su camino todos lo hemos escuchado pero aquí quisiera que donde dice joven pues le pongamos no sé joven adulto joven adulto mayor todos somos jóvenes no nada más el cuero es el que se envejece pero el corazón sigue siendo entonces aquí la palabra es para todos dice con qué limpiará el joven su camino con guardar su palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos o sea de tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos tu palabra para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos o sea tu palabra con mis labios he contado todos los juicios de tu boca o sea tu palabra me he gozado en el camino de tus testimonios tu palabra más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré o sea en tu palabra meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en todo en tus estatutos o sea tu palabra y no me olvidaré de tus palabras tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra conocer tu palabra es tremendo es una revelación muy importante para nosotros que debemos de estar pegados al Señor el pastor Raúl hace algunos domingos había hablado de esa palabra que yo creo que debería estar en todas las predicaciones que así debería de terminar dice mi padre es el labrador yo soy la vid y ustedes los pámpanos dice si ustedes están pegados a mí van a llevar mucho fruto pero despegados de mí pues nada podréis hacer entonces lo que nos invita el Señor es estar pegados a Él siempre porque separados de Él nada vamos a poder hacer el estar sometidos a Dios y resistir al diablo es muy importante porque es lo mismo que hizo Jesús cuando huyó si seguimos leyendo en aquellos versículos dice que Él lo resistió y que el diablo se fue por un tiempo con pura palabra de Dios y esa es nuestra arma importante que tenemos es la palabra hay un ahí mismo este en el versículo 9 que estábamos hablando de Santiago de Santiago 4 en el 9 dice afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza se acuerdan que lo leímos es no estés a gusto no estés a gusto si hay algo que está mal aflígete llorale no estés a gusto que haya arrepentimiento en nosotros que nos moleste que te moleste no sabes que esto no está bien tengo que corregirlo y al final en el 10 en el verso 10 del mismo Santiago 4 dice humillados delante del Señor y Él los exaltará sabemos que la palabra humillación es una palabra difícil no no es muy agradable porque a nadie nos gusta que nos humillen a nadie nos gusta ser humillados pero ante el Señor tenemos que estar humildes ante Él estar a sus pies y vamos a ver una palabra que también me encanta está en Segunda Crónica 7.14 dice la palabra en Segunda Crónica 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra humillarnos delante del Señor buscar el rostro del Señor convertirnos de nuestros malos caminos orar al Padre esta palabra está bien padre nos da mucha luz de que es lo que tenemos que hacer estar en el Señor orar al Señor humillarnos ante el Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo la palabra de Dios es un arma muy importante para nosotros y para poder cuando lleguen estos pensamientos estas filosofías estas doctrinas pues vayamos a la palabra y también decirle escrito está esto no no es correcto que no nos que no nos vaya aganchando que nos vayan convenciendo no no Señor toda toda la escritura es inspirada por Dios dice la misma palabra que es útil para enseñar para redarguir y para corregir toda la palabra toda nos corrige dice para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la palabra de Dios es nuestra arma segundo de Timoteo 3 de 16 al 17 fue lo que acabamos de leer y bueno ya para para terminar vamos a seguir batallando pero no estamos solos y eso es importante que lo sepamos porque como veíamos nuestra lucha nuestra lucha no es la carne sino en el espíritu es espiritual y tenemos que luchar espiritual espiritualmente y ese mundo espiritual a veces no no lo vemos y yo no sé ustedes pero yo he escuchado mucho ya estoy cansado estoy cansada ya no puedo es mucha la presión a lo mejor en el lugar donde nos desarrollamos también hay mucha presión de parte de nuestra familia o con nuestros amigos nuestro núcleo más cercano y nos cansamos y a veces decimos ya nos queremos rendir y yo te digo no no estás solo hay un mundo no hay un mundo hay un reino espiritual que está ahí y que nos ayuda y quiero que leamos ahí en segunda de reyes seis segunda de reyes seis del quince al diecisiete aquí el pueblo de israel tenía una lucha contra siria y el rey de siria se organizaba para atacar a israel y el iseo sabía exactamente en donde se iban a poner y entonces iba y le decía al rey de israel el enemigo va a estar aquí y acá entonces el rey de siria le dice a ver la gente que me sirve hay alguien que anda de chismoso hay alguien que anda de chismoso y le está diciendo al pueblo de israel en donde vamos a estar y por eso el pueblo de israel está preparado quien es y le dice no señor hay un varón de dios en el pueblo de israel que se llama eliseo y el conoce las palabras que tú dices hasta en tu cámara más secreta el las conoce y va y le dice al pueblo de israel y entonces se está desarrollando todo esto y le dice y dice el rey de siria ok pues vayan por él y tráiganmelo tómenlo preso y entonces aquí eso es lo que está pasando van por él y dice en segundo reyes seis el quince dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios al que estaba con eliseo salió y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad o sea el ejército de siria con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo oh señor mío que haremos y así así nos pasa exactamente a nosotros oye que vamos a hacer como le voy a hacer como le voy a hacer con este problema que tengo con esta situación con la cual estoy luchando con estas decisiones que tengo que tomar no puedo y le dice el dieciséis él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y esto es algo que tenemos que saber más y esta palabra se te tiene que quedar grabada más son los que están con nosotros que los que están con ellos no los ves pero ahí está un ejército de dios alrededor tuyo alrededor de ti que está luchando por nosotros y con nosotros no nos rindamos dice el diecisiete lloró el liceo y dijo te ruego oh jehová que abras sus ojos para que vea entonces jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del liceo ya me imagino esa ese lugar como haber estado impresionante todo el ejército que dios había enviado ahí para luchar a favor de el pueblo de dios entonces no estamos solos no nos desesperemos no pensemos a veces decimos es que no pasa nada es que estoy orando y no pasa nada si pasa sigue orando sigue pidiéndole a dios sométete a dios porque la lucha es espiritual sometidos a dios resistir y el diablo huirá someteos es el primer paso y resistir que no nos convenza el mundo resistamos porque hay un reino espiritual que está con nosotros en isaías 41 del 10 al 13 yo te lo leo dice no temas otra vez no temas porque yo estoy contigo dice el señor no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados van a ser avergonzados todos los que se enojan contra ti dice serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra porque yo jehová soy tu dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo dios mismo es el que nos ayuda el mismo dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe él nos ayuda él está con nosotros no temamos en daniel pasa lo mismo ya conocemos la historia cuando daniel ora al señor y se tarda la palabra en llegar y que le dice cuando viene el varón de dios le dice estábamos luchando por eso me tardé hay una lucha a veces las cosas no te van a llegar o no nos van a llegar en el momento que las estamos pidiendo porque hay una lucha pero mira que hermoso dice aquí en daniel 10 en daniel 10 12 dice entonces me dijo daniel no temas otra vez esa palabra no temas te fijas como se repite no temas no tengas miedo no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender fijémonos aquí lo importante que es porque no dice daniel desde que tú me pediste las cosas entonces pasó no desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu dios entonces fueron escuchadas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido pero fijémonos a veces decimos es que nada más pidele al señor mira lo que nos está diciendo antes sometámonos a dios resistamos creámonos de todo nuestro corazón amemos al señor de todo nuestro corazón porque entonces dice humillémonos en su presencia porque entonces van a ser oídas nuestras palabras en el señor y desde ese momento el señor envió la respuesta pero lo que estamos viendo aquí que hay una lucha pero que son más los que están con nosotros que los que están con ellos ya se me acabaron los versículos ah hay uno más aquí lo andaba buscando pero se me estaba escondiendo vamos a terminar orando vamos a darle gracias a dios por por este tema viene un año nuevo vienen retos vienen situaciones que se nos van a venir presentando eso que estamos viviendo también todos estos cambios que se han suscitado y pues la medicina es la misma a lo mejor repetimos las mismas cosas pero es que esa es la palabra es estar sometidos al señor es la palabra del señor es estar estar de su mano es hacer su voluntad eso es la respuesta esa es sigamos luchando miren lo que dice ahí en josué 1 del 8 al 9 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas estemos en la palabra del señor pásenla muchachos vamos a terminar vamos a orar que la palabra de Dios sea nuestra arma que la palabra de Dios esté siempre con nosotros como dice aquí la palabra que estemos meditando en ella con la palabra de Dios con el señor en nuestras vidas haciendo su voluntad resistir hay que resistir al diablo y va a huir de nosotros vienen muchas situaciones que se presentan en nuestras vidas pero no tenemos otra cosa que hacer más que estar sometidos al señor humillados delante de su presencia y orando recuerden que nosotros ya no somos de este mundo estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo y vamos a orar vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que él sea el que nos ayude con este con este tipo de situaciones que nos que se nos vienen o se nos presentan pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantengamos firmes en la palabra y en el poder de su Espíritu Santo y vamos a a pedirle a Dios que él sea nuestra guía que él sea nuestro estandarte nuestra fuerza para todo esto que nos ataca vamos a darle gracias señor te damos gracias padre por tu palabra gracias por tu misericordia gracias por tu infinito amor gracias señor porque sabemos que estás con nosotros señor yo te pido por tu iglesia por cada uno de nosotros señor que estamos luchando estas batallas y sabemos que el diablo no descansa y que está ahí al acecho y sabemos también que nosotros tenemos luchas internas señor pero tú eres bueno señor y tu misericordia es para siempre no permitas que nos separemos de ti señor nosotros tenemos el privilegio señor la bendición de tenerte en nuestras vidas no permita señor que nos cansemos que nos sintamos rendidos señor no permita señor fortalecenos señor danos fuerza señor danos fuerza de poder seguir adelante danos fuerza alimenta señor todo nuestro ser que tengamos gozo que tengamos paz ánimo derrama señor de tu espíritu santo en nuestras vidas señor y ayúdanos señor a poder luchar contra todo eso señor luchar contra el mundo señor no queremos ser adúlteros señor todas todas esas filosofías todo eso que se nos viene que sabemos que en este mundo están y que son de este mundo y sabemos que el diablo gobierna este mundo que todo eso señor no nos ganes señor sino que nosotros tú con nosotros señor podamos luchar para poder deshacer todo ese plan del enemigo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y en la vida de los que están cerca de nosotros en nuestras familias con nuestros amigos en nuestros trabajos señor bendícenos señor bendícenos padre no te merecemos señor no te merecemos señor nos humillamos ante ti padre nos humillamos y nos sometemos señor a ti bendícenos señor muéstranos el camino señor tu palabra es verdad señor y tú eres verdad señor tú eres el camino señor bendícenos señor te damos gracias padre por este día te alabamos y bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesús amén amén dice en galatas 5 24 25 dice pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu en galatas 2 20 dice con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí le damos gracias a dios por este tiempo gracias por su tiempo por escucharme espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí y bueno pues